Tarara Tarara Todos Quiero aca Grosor coreano Eso me gusta eh Si si esperate 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 ahí esta Badabin badabun eh Cuidado hoy no mas eh Hoy no mas que rolon Voy a escribir en el chat Bumbaya A ver que me dicen Bumbaya Opa Ay 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 Me van a matar Blackpink injur area A ver esperenme esperenme que estoy trolleando macizo eh Voy 1-3 Mucho canto, poco baile No, no, no me estén los bailes Me voy a concentrar un poquito porque si no voy a trollearle Me van a reportar Me da igual, bomba ya Opa ¿Qué significa Opa? ¿Alguien sabe? Veo que lo dicen mucho, eh Opa es hermano mayor y Uni es hermana menor Pues Blackpink en Yoreria, eh, cuidado No sé cuál es esa, eh O sea, sí la conozco, pero a esa no la escucho tanto Digo, no, yo, o sea, yo no escucho estas cosas Tú porque ves puro hentai piensas eso No me avergüenza decirlo ¿Quién me va a juzgar aquí? Es mi canal, ¿Quién me va a juzgar? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Es que la anterior casi no la conozco, eh Esa es la buena, eh Esa es de mis faps, eh, esa es de mis faps Esta yo creo que es mi favorita de ellas, eh Tenía miedo de que me juzgaran Aquí nadie te va a juzgar Nosotros los juzgamos a ellos ¿Quién nos va a juzgar? La sociedad no nos puede juzgar Dispense que esta cosa no pega aquí, eh Buenas noches, Abril Bailón dice Podemos explicar lo que estás escuchando, eh Fue un reto Uy Mejor corre, perro Así va la canción, esa es la traducción, amigos Me están flameando, eh O sea, yo me voy bailando aquí el capó Pero me están flameando en el chat, eh No se muere el pinche pony Pinche pony, güey Joder Estaba por ti, flipper Estaba por ti Oh, tell me Me bajaron un punto, no La puta madre, qué buen directo Quiero sacar los pasos prohibidos Oh, no Oh, no No, güey Quiero bailar así Yo creo que todos, ¿no? Digo, yo Yo que nunca me he interesado Por aprender a bailar De repente me dan ganas De saber bailar Esos hijos de perra Bailan muy fabuloso Es que ellos son fabulosos Todo lo que hacen es fabuloso Míralos Parece que nacieron con el don De ser La verga Sí, Kepo, ¿no? Si me invitan Les puedo decir que sí Mira, bailan en pijama Y se ven mejor que yo O sea, a otro nivel, eh Sí, sí Vamos, demonios Faltó la de dinamita ¿Cómo que faltó? Si esto todavía no acaba, flipper Va empezando Evo A ver, voy a intentar imitar el baile, eh ¿En qué velocidad se mueven estos vatos, eh? No, están a otro nivel estos vatos Váyanse Váyanse de aquí ya Este güey es como el carry, ¿no? Del grupo Es el que canta más macizo Está broken este vato, eh Está perro Evo ¡Ah, cabrón! ¡Órale! ¡Váyanse de aquí! Rock'n'roll ¡Bum! Getting heavy ¡Bum, I'm ready! Esperen Se me fue el minion Pero valió la pena, eh Valió la pena el aplauso Dynamite ¡Wow! La vida es una dinamita, panas Lo mato, eh ¡Ah! 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 ¡Vete, perro! ¡No! A la zona un ejército, eh Si arman un pelotón, eh Adiós ¡No! ¡Eh, conozco esta! Conozco esta, eh Ah, es la nueva de los BTS, eh Es buena, eh Es buena ¡Uy! Debo irme, debo irme de aquí ¡Bye! ¡Uy! ¡Ah! ¡No! ¡Me lleva la chinga! ¿Qué me dices tú, pana? ¿Qué pasa? ¡Todos juntos! ¡Uy! ¡¿Qué?! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Y! ¡Me morí! ¡Qué lástima! ¡Híjoles! ¡Híjoles! ¡No, hombre! Es que... Es que me mataron, no manchen ¡Estaba por ti, Flipper! ¡No! ¡Híjoles! ¡Me morí otra vez! ¡Me morí otra vez! ¡Qué raro, ¿no? A ver ¿Ustedes ¿Quién piensan Que bailan mejor? ¿Los del BTS O las K-Pink? ¿Las Negrosa O los BTS? Blackpink Ponen por allá 50, 50... ¡No! ¡Tienen que elegir, panas! ¡Tienen que elegir uno! ¡Uy! Ya ganamos, ¿no? ¡No! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡No! ¿Qué? ¡Se me volvió a trabar! ¡Híjoles! 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 ¡Bum! ¡Bum! Les tengo que aplaudir, ¿eh? Les tengo que aplaudir Lily Film Así, ¿verdad? A ver, ¿y cuál pongo? ¿Cuál pongo? A ver ¿Cuál les gusta? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 Mighty Inc. 21 Dijo que el 2 ¡Oh, Lisa! ¡Por favor! ¡Qué bueno que le censuré eso, eh! ¡Qué bueno que le censuré eso! Con la esquina del cuadro Donde estoy yo, eh Por no vean eso, muchachón ¡Ey! ¡Ey! ¡Me van a banear! Fuera de pedo Sí me caso, eh Sí tendría hijos coreanitos Ah, no, no, no Porque ella no es de Corea, ¿verdad? ¿De dónde es? De Tailandia, de Tailandia Yo sí tendría hijos tailandeses, eh Lisa para Presidente de México Tiene mi voto, eh Tiene mis votos, Lisa Si estás escuchando esto Tienes mi voto, eh Y pues mira Vamos a concluir este ciclo de K-Pop Con el video de Dynamite ¡Hola! Yo soy el último Tengo que hacer mi pose Tengo que hacer mi pose A ver, ese baile A ver, yo siempre que veo este video Me pregunto ¿Cómo se hace este baile? O sea, ¿cómo te lo pueden enseñar? Siento que es muy difícil de hacer, eh Este vato parece de plástico De verdad que yo lo veo Y siento que sus ojos son falsos Que se los pusieron ahí con Photoshop A mí no me mienten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!